Música Aportar a la calidad de la educación en el municipio de San Roque y a la disminución de la brecha digital en el área de influencia del proyecto Gramalote hacen parte de nuestras prioridades. Sabemos que la inclusión digital permite generar oportunidades sociales y económicas en el territorio. Para lograrlo, facilitamos el acceso a internet y les brindamos alfabetización digital básica a estudiantes y profesores de los centros educativos rurales del sector El Balzal y las veredas La Trinidad, La María, El Iris, El Diluvio y Manizales del municipio de San Roque. El impacto que ha tenido la conectividad es que ha fortalecido los procesos pedagógicos y culturales en todo lo que tiene que ver con la enseñanza de nuestros niños. También ha permitido la comunicación constante con aquellos familiares y con aquellas actividades que también nosotros como maestro hemos tenido. En este momento están utilizando las herramientas de Word de manera muy efectiva, ya están insertando textos, tablas, están diseñando cuadros. Entonces el aprendizaje en los niños ha sido muy significativo y muy valioso. Y la empresa es la que en este momento proporciona el servicio de internet a la escuela y si no, no tendríamos internet acá. No estamos preparando niños para que se queden netamente acá con una educación cuadriculada y estándar. Necesitamos que ellos experimenten, que miren, que se sorprendan de las formas de vida de otras culturas y que decidan qué quieren y por dónde quieren encaminar su proyecto de vida. Si no tuviéramos internet, pues seríamos estar pegados como siempre a los libros, consultas en los libros, libros para todo. Ahora ya es más dinámica las clases por el internet. El acceso a internet, cotidiano para muchos, es relativamente nuevo en el área de influencia del proyecto, cuando en el año 2022 instalamos las antenas en los centros educativos rurales. Trabajos que generaron alegría y esperanza, pues para todos era una prioridad superar las limitaciones y desigualdades en el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación TIC. La sede rural La Trinidad tiene conectividad, tiene internet en este momento gracias a la empresa, porque antes de que la empresa no nos facilitara ese servicio, pues no teníamos, o sea, aquí no hay ni siquiera comunicación, no hay señal. Entonces, totalmente incomunicados. Gracias a la empresa tenemos esa gran ventaja de tener internet. Que una escuela rural, el IRIS, de la comunidad educativa del IRIS, tenga el acceso al internet, lo que permite dinamizar los procesos de enseñanza, que los docentes podamos preparar nuestras clases con insumos tecnológicos, con elementos multimedia, con videos, imágenes, todas aquellas herramientas digitales que podemos tener al alcance. Cuando hay conectividad, eso también contribuye esencialmente al mejoramiento de la calidad educativa. Con el internet y la alfabetización digital en los centros educativos rurales, se generaron entornos de enseñanza-aprendizaje dinámicos, interactivos e innovadores para toda la comunidad, con recursos tecnológicos y plataformas educativas que les permiten acercarse al mundo globalizado. No solamente se benefician nuestros niños, se benefician nosotras las docentes, porque somos dos docentes que podemos fortalecer nuestra parte académica con estudios más avanzados, sino que también las comunidades pueden venir, acceder a este internet, ya que es por vía wifi, entonces pueden ser procesos mucho más enriquecedores. Es un internet abierto a la comunidad. Los estudiantes, pues uno les deja sus consultas o ellos se interesan por ampliar cierta información y se acercan en el área de la cobertura, que es aquí en la escuela, para hacer los trabajos. Las madres de familia se preocupan porque ellos cumplan con sus trabajos, entonces se acercan para obtener la señal y poder cumplir con los compromisos académicos. En Gramalote procuramos una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con oportunidades de aprendizaje para todos. Así contribuimos a los objetivos de desarrollo sostenible y avanzamos nuestro compromiso de hacer de la región del Luz la más próspera de Antioquia.